Yo tengo un amor con alas En una isla de fresas yo tengo un amor con alas Que volando a mí me lleva por mares que nunca acaban Con los ojitos cerrados por el filo de la cama Vuelan los enamorados, unos que suben y otros que bajan Van por las nubes, van por las ramas y aunque muerden No se matan, que en la boca una manera de querer Antes de ser golondrina tu amiga En tu boca yo fui un beso, antes de ser golondrina Que se quedó en el recuerdo como el viento en las esquinas Ay amor por eso tengo como la rosa serpina Como la rosa serpina soy golondrina Volando vengo por las esquinas de los recuerdos Por el aire, con un beso, va mi nombre en un barquito de papel